... Ya desde esta mañana que es de público conocimiento todo lo que pasó aquí en la zona de Alto Verde en el departamento de San Martín como decíamos llegó un ex policía en este lugar y llegó a buscarla a esta señora a Deolinda Rodríguez quien lo denunció en su debido momento hace aproximadamente dos años que fue denunciado Rodolfo Heraldo Joffre porque según ella y según el comentario de su hija que en aquel momento tenía ocho años habría abusado de la menor una situación difícil ¿no? Sí, sí, muy difícil ¿Qué pasó esta mañana? Contame Yo sentí gritar a mi hija Jennifer que decía que a mi mamá no a mi mamá no y sentía que una persona gritaba decía ¿dónde está? ¿dónde está tu madre? entonces yo estaba en la pieza y me vestí y estaba con mi pareja mi pareja se vistió y salió cuando yo sentí de vuelta a mi hija que le decía a mi mamá no yo me metí al baño de la habitación y me quedé ahí atrás de la puerta en el baño Deolinda, ¿a qué hora sucedió todo esto? a las seis de la mañana ¿en qué lugar de la vivienda ingresó? no, no tengo idea no tengo idea porque yo estaba estábamos todos acostados o sea que solamente escuchaste los gritos y que él pedía por vos tu hija fue la primera que se levantó sí, de todas maneras yo hasta que después no hablé con la policía no sabía que se trataba de él bien, ¿y qué pasó en ese momento? ¿saliste por alguna de las ventanas? ¿por temor? ¿reconociste su voz? no, no, no yo llamé a la policía al 911 ¿de dónde lo hiciste? el celular que cuando yo me levanté me lo metí al bolsillo el pantalón porque sonaba la alarma para levantarme y agarré y como estaba en el baño con el celular llamé al 911 y ahí le dije a la policía lo que estaba lo que estaba pasando en mi casa porque yo sentía que mi nena gritaba y que mis hijas gritaban entonces ellos ahí se tuvieron en contacto permanente conmigo y la policía actuó de inmediato o sea no demoraron mucho ahora él pedía hablar con vos estuvo todo el tiempo hasta las cerca de las 11.30 de la mañana en que tuvo esta determinación que finalmente luego de las negociaciones se entregó pedía hablar con vos ¿qué pensás que podía pedirte? no tengo idea por lo que sé que me cuentan mis hijas mi pareja mi yerno que él venía decidido a matarme a mí y matar a mis hijas traía un arma traía cuchillo traía un revólver traía nasta bien ahora en el momento en que él en el interior de tu casa acá con el resto de tu familia ¿quién se encontraba? primero vamos por paso ¿quién se encontraba? contame y estaban mis dos nietos tres nietos chiquitos mi hija que es la la víctima de él dos hijas mayores mi mi nuera mi yerno y mi pareja momentos de mucha tensión se dio sí de mucha tensión y tengo mucha 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 impotencia porque yo cuando me enteré que él andaba suelto yo fui hablé con el doctor Orozco que es el juez que atiende esta causa y le comenté lo que estaba pasando que este hombre andaba suelto que tenía prisión domiciliaria pero que él se manejaba como quería ¿había recibido amenazas anteriormente? no había recibido amenazas sí sentía había visto autos que me seguían que incluso una vuelta saliendo del trabajo un auto me había me siguió se hizo marcha atrás abrió la puerta y me amagaron de adentro del auto yo estaba con otras personas esperando el colectivo pero en ese momento yo sabía que era para mí porque yo conozco el actuar y el cómo se maneja esta persona Rodolfo Jofre Yolinda sería bueno recordar qué fue lo que pasó en el 2011 cuando vos realizaste esa denuncia sí en ese entonces yo estaba con él en la casa de él y él estaba de parte de enfermo había tenido o sea se presentó de parte de enfermo a la policía y en ese momento me pidió que viniera a buscar la nena para que se fuera a la casa con nosotros allá donde él vivía para no estar el fin de semana en el Espino en la casa de él entonces yo le mando a decir con mi hijo que en ese momento estaba conmigo ahí en esa casa que le dijera que se preparara porque el día sábado la iba a venir a buscar resulta que cuando yo llego el día sábado a buscarla ella se pone a llorar que no quería ir entonces yo le pregunté por qué y ella no me dijo entonces vino mi hija Belén que era la que ella les había comentado el día anterior cuando lo que pasaba que le había dicho que este hombre la manoseaba que la manipulaba la hacía desnudar cosas así son muy fuertes la hacía desnudar la hacía desnudar